¿Ha seguido la moción de censura de Vox? No. La mencionaba en varias ocasiones desde la oposición como un argumento para acusar al Gobierno prácticamente de estar en un Estado fallido. No lo he seguido. Lo que sí es cierto es que a lo largo de los años las personas que estaban al frente de la Fiscalía General del Estado hemos sido campo de batalla política. Hemos sido armas arrojadizas. Esta persona mía es un arma, es campo de batalla donde se pueden desarrollar las mayores barbaridades. Y bueno, me dice, ¿asumimos esto? ¿Esto nos va en el puesto? Pues no va en el puesto, porque hay algo que es la institución que representamos. Detrás de mí y junto a mí hay compañeros y compañeras que trabajan día a día dejándose la piel, la vida, trabajando increíblemente bien y yo misma intento hacerlo lo mejor posible. Antes demostré ser muy autónoma, ser muy independiente y ahora lo sigo demostrando, dándole a mis compañeros y mis compañeras las herramientas para que puedan hacerlo peleando por una efectiva autonomía. ¿Qué me va a decir? Pues funcional, presupuestaria, que es donde está de verdad la capacidad de un Ministerio Fiscal de actuar y ser libre, claro que sí, y de autoorganización. Entonces, los descalificativos, desde luego, cutres y chavacanos no me interesan. Es que ni me hago eco de ellos. Lo digo con esta grandezza. Aquellos que puedan tener un componente de género me hace ser mucho más fuerte en mis convicciones, porque no admito ni una sola imputación que tenga su base en mi condición de mujer. Me siento muy orgullosa de ser mujer como soy, la mujer que soy, una mujer luchadora como tantas otras. Una persona que lucha y que trabaja. Así que lo cutre y lo chavacano, desde luego, no van a hacerme temblar en mis decisiones.